La Asamblea Departamental trabajará de la mano con el Gobierno Departamental con el fin de conseguir los recursos para la segunda etapa del Hospital San José de Crao Norte. Estas obras se deben terminar. Revisando de primera mano, primero unas instalaciones tan completas, una proyección que se quiso, que tuvo de cierta manera criterios o por lo menos cuestionamientos, pero que hoy vemos que es fundamental para el desarrollo y lo que estamos soñando de la Arauca que queremos. Tenemos una Arauca íntegra, una Arauca donde el desarrollo vaya de la mano con situaciones claras como el tema de salud, educación, transporte, y esto es un monumento a la esperanza, a la confianza. Según el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, el Hospital de Crao Norte tendrá que venderle el servicio de salud a la población cercana de Casanare. Claro que tenemos que pensar en vender servicios, se explicaba hoy acá, tenemos aliados estratégicos como el Casanare, que hoy por hoy desde la Casa Grande del Llanero podemos venderle temas de servicios de salud a las comunidades aquí cercanas, que muy seguramente se va a seguir trabajando con el Gobernador, y demuestra que sí se pueden las cosas, sino que hay que tener visión. Y hoy arranca este gran proyecto y para mí es un orgullo decirle a la comunidad de Crao Norte, que es muy merecido, que hacía falta y que era necesario para dignificar la vida de la gente craveña. El líder político manifestó que lo primero que hay que buscar es el levantamiento del veto del Gobierno Nacional con Arauca. Bueno, lo ha dicho el señor Gobernador y es un tema que hemos hablado en algunos momentos donde hemos podido, con planeación departamental, dos cosas son fundamentales. Primero, el ejercicio de levantar ese veto que existía por la no culminación de estos contratos, que a la fecha, después de tantos años, no habían podido ser culminados. En este momento se hacen dos cosas importantes. La primera, terminar la obra, pero también generarle una confianza a la Nación, donde decimos que las obras se están terminando, que se cumplieron los compromisos, y que hoy por hoy le exigimos que así como nosotros desde Arauca le hemos puesto, de cierta manera, el respaldo a la Nación, pues que sigamos haciéndolo con nuestro territorio, y de lo contrario pues tenemos que hacerlo, lo decía el Gobernador, si de aquí al primer trimestre del año entrante no se ha logrado una respuesta positiva del Gobierno Nacional, pues muy seguramente tendremos que hacerlo con los pocos recursos que tenemos en el orden departamental. Si el Gobierno Nacional no le asigna recursos para la segunda etapa de este centro asistencial, la tendrá que realizar con recursos propios.